21 de abril de 1914, cadetes de la Escuela Naval Militar y Pueblo del Puerto de Veracruz defendieron el suelo nacional de las fuerzas invasoras. Hoy, como siempre, los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar mantienen vivo el espíritu patriótico de nuestros héroes. 21 de abril de 1914, heroica defensa del Puerto de Veracruz.